Mi vida, yo voy a querer medio pollo deshuesado a la parrilla. No, no dio tiempo de nada. Lo quiero con ensalada, más nada. Está todo. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Bien, bien, por suerte. ¿Con ensalada de la casa o de la casa? Mi vida de la casa. Un lechón asado con yucar vida y con ensalada. Un lechón asado con yucar vida y con ensalada de la casa o 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 de la casa. Un lechón asado con yucar vida y con ensalada de la casa o de la casa. Un lechón asado con ensalada de la casa o 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 de la casa. Muy bien, señores. Bueno, del candelo hablamos después. Del candelo hablamos después. Una pelea tan esperada, señores. El centro de Cavif finalmente está en disputa. Charles Oliveira, Michael Chandler. ¿Qué va a pasar en esta pelea? Oye, no. Es una pelea, como lo habíamos dicho, interesante. Interesante no solamente por el hecho de que quizás ver por segunda ocasión dentro de la UFC a Chandler. Es por el reto que significa Oliveira. O sea, muchos nos estamos quedando con el tremendo nocao de Chandler a Hooker, subiendo el telón en una tremenda cartelera que después venía Magrero contra Pórez, bla, bla, bla. Pero se nos olvida, como viene de embalado Oliveira, se nos olvida que Oliveira es un histórico en sus misiones en la compañía, que Oliveira está en victoria, que Oliveira es un tremendo peleador y que pasa por un buen momento si no lo que pasó en la pelea contra Tony Ferguson. Es un combate apretado. Un combate apretado. Sí, y sobre todo por los estilos, porque es verdad, tiene un montón de sumisiones, 19 sumisiones en su récord, pero nunca lo han sometido a Mecon Chandler. Y mirá que enfrentó a muy buenos, nunca un jiu-jitero como él, pero uno se imagina. A Mavidal nunca lo habían noqueado. Claro, y uno se imagina que él está entrenando para eso. Él entrena, entre otros, con Gilbert Duriño en Sanford MMA, el mejor jiu-jitsu que tiene ahora el MMA. Pero el jiu-jitsu de Charles Oliveira es diferente. No es como el, vamos a decir, Demian Maia, vos sabés qué va a hacer, va a tratar de buscar el derribo, va a tratar de someterte. Pero el de Charles Oliveira, no, fíjate contra Kevin Lee en el tercer round. Después de que lo había luchado, de que había defendido el derribo, de que se había parado, lo engancha en el tercer round con una guillotina y lo hizo tempear así. Es peligroso, es como si fuera, para mí, Charles Oliveira es... Esa fue la última cartelera antes de que detuviesen todo el tema de la pandemia. En Brasil. La pelea de él antes de... Fue a estadio vacío, pero todavía... Ya fue a estadio vacío, es verdad, en Brasil. Fue a estadio vacío porque había venido la central, pero de última la cancelaron. Que perdió Demian Maia ahí contra Duriño. Exactamente. Fue la última cartelera afuera. Duriño es el que perdió, Maia. Ahí. No me olvides, pero bueno, ahí perdió Demian Maia. Yo siento que Jean es un mantista marcial... Lo que te quería decir antes de que me cortara Andrés, como siempre... No, mentira. Mentira, mentira. Que para mí Charles Oliveira tiene... El estilo del jiu-jitsu es como en el striker los noqueadores. Que tenés ese factor peligro todo el tiempo. Normalmente en los jiu-jiteros, que vienen de esa raíz, no es así. Todo el tiempo vos sabés que estás buscando eso, que estás buscando eso. Charles Oliveira no. Tiene buen striking. Mantiene la distancia. Pero es tan largo que después, cuando van las submisiones, te consigues diferentes submisiones de diferentes ángulos, bien rápido. Tiene un factor peligro que en un jiu-jitero no acostumbramos a ver. Yo te siento que... Charles le da esta marcial más confusión, que tiene más herramientas. Oliveira es muy bueno en el que hizo. Sí, pero cuando le tuvo que pelear de pie a Ferguson, le peleó también de pie. Yo en eso creo que... Ahora, la pregunta es... ¿Sabés cómo te lo ajustaría eso o por qué? Ferguson todavía es el buen medio. ¿Y si no lo ves quién entonces? Yo te lo ajustaría que es un atleta más completo, Michael Chandler. Porque lo vimos cansado varias veces a Charles Oliveira. Difícil ver cansado a Michael Chandler. Más allá de que no se respete lo antes, el cardio que tiene es espectacular. Y a cinco rounds, eso es muy importante. Gracias. Buen color. Sí, el modelo está a dieta. Buen color. Modelo digo vos. No puedes nada... Para tenerlo... Mira quién habla. Los cuadritos... Eh... Michael Chandler en una pelea de cinco rounds... ¿Por qué te digo atleta más completo? Porque aparte del cardio tiene la potencia. Importante también. Tiene ese factor de peligro del knockout. Vos lo viste a Hooker. Galopando, corriendo. No te le escapa. Puñal en el pecho. Ya va. Pero si vamos a eso también decimos... Chandler. Puñal en el pecho. Chandler y no me pongan ni el puñal en el pecho. Oye, pero si vamos a eso también decimos... Pero el otro tiene una experiencia de la... Ya, tú sabes que... De la puta madre. De la puta madre. De la puta madre. Sí, tiene una experiencia increíble. Y eso pesa también mucho. Es una pelea... Yo veo una pelea pareja más. Yo la veo 50-50. Para mí. No, no. Puñal en el pecho. Puñal en el pecho. Oliveira. Chandler, Oliveira. Chandler. ¿Qué apostamos? Si volviste a perder. Perdiste un asado al sábado. No, pero escuchá. Al aire. Al aire él me dice con quién voy a apostar. Ya no me acuerdo ni por quién aposté. No, no, no. Te pregunté. ¿Wanarson o Marina Rodríguez? No, no. Mentira. Yo dije Marina. Mentira. Él perdió un asado y lo tiene que pagar públicamente. Me debo pasar. Cuando pierdo asado con él, gano igual. Porque me compro un asado con él. Un desayuno. Yo voy a Oliveira. Tú al Chandler. Un desayuno. Un desayuno sabroso en Grecia. Perfecto. Me encantó. Y es más, Jorge está invitado. Jorge está invitado. Y el que pierde, paga el desayuno Jorge también. Cuida lo que dice el booking. Oye. El testigo. Lo hacen cerca del quince o del primero que hayamos cobrado. Hablando de Ferguson. La pelea castellaria. Contra la Pina Darius. ¿Cuánto le queda a Ferguson todavía? Es que no sabemos. No sabemos lo que tiene. Esa me da una bronca válvula del MMA. Del MMA. De los fans del MMA. De los periodistas. De nosotros lo que hacemos los periodistas. O sea, si Ferguson gana dos, le decimos va por el título, va a ser campeón. Desde el 2013 al 2019 Ferguson era wow. Qué increíble este peleador. Cómo nos sorprende. La cantidad de herramientas. Impredecible. Tiene que darse la pelea contra Javiv. No se dio la primera, la segunda, la tercera. Se tiene que dar porque el único que le puede ganar a Javiv ahora es el que se retire Ferguson. Perdió contra Gaethje. Nada más y nada menos contra Gaethje. Pero ¿sabes quién lo dijo? Nada más y nada menos contra Charles O'Reilly. El que está diciendo que se retire. No, mentira. No, pero... ¿Lo estabas diciendo o no? Yo siento que era el mismo. Pero ¿sabes por qué te lo digo? No solo por Tony Ferguson. Dominic Reyes. Lo mismo. John Jones. John Jones. Increíble. Pierde con Blanco. Y pierde la última. Que se retire. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Oye, pero fíjate. La gente. La gente. Los periodistas. A los peleadores. Me incluyo. Lo usamos y lo estiramos. Mira, yo entiendo a Ebro lo que es. Contra Gaethje. Perdió en la pelea de pie. Le pasaron por encima. Y contra Oliveira. Perdió en la pelea en el piso. Le rompió el orbital. Fue una guerra. A ver. Le rompió ¿qué? Le rompió ¿qué? El orbital. Pero a Saunders se lo rompieron el sábado. Y dijo. No, no, no. Yo no peleó más. ¿Qué pasó ahí entonces? Sí. Diferente. Además. ¿Usted aguanta más en MMA o qué? No. Diferentes corazones. No. No, no. No quiero hacer nada. No, no. 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 Ni en una pelea ni en la vida ni en nada. Ni en nada. Pero si no, no estaría acá. Estaría manejando el camión de mi papá. Buena pregunta esa. Si te hubiera pasado comenzando y hubiera seguido o hubiera dicho no. No. Hasta la muerte. Olvidate. Nosotros somos uruguayos. La patria de la tumba. ¿Qué es eso? Estoy dispuesto a morir ahí arriba. Lo escucho a mi madre y se enoja. Pero nosotros lo decimos en la marcha a mi bandera los uruguayos. No ambición a otra fortuna ni reclamo más o menos que morís por mi bandera. Yo lo digo y lo siento. No. Y claro. Si te mueres por mi bandera muere por mi bandera. Oye. Pero ya no es fácil decirlo de acá. Independientemente. Mira con los matines erizados. Mira con los matines erizados. Independientemente. Cada nación. O sea. Todos tenemos ese espíritu guerrero que nos simboliza a todos a los latinos. Pero aquí no es el hecho de peleador. Aquí es el hecho de que hay una comisión. Hay un médico de la comisión también que sube, mira al tipo y va a decir. No. Él no puede continuar peleando. O sea. No es. Todos los peleadores quieren seguir peleando siempre. Andrés. Andrés. A los últimos años. Yo. Digo que hasta el momento del nocao. Venía haciendo una buena pelea. Sounders. Pero no estaba empatado ni nada. Como algunos lo ponen empatado. Copping yo creo que lo ponía empatado a la pelea. 5-3. A ver. Pero todo está. Iba ganando. Hay jueces. Andrés. Que tú sabes que. Precian los golpes de poder. Hay jueces que dan más por el volumen de golpes. No. Pero iba ganando. ¿De acuerdo? Pero. El volumen de golpes. Había tirado casi el doble de golpes en Sounders. ¿De acuerdo? Que los mejores golpes. Jorge. Jorge. Todos los golpes de poder que el Canelo lanzó los conectó. Tú. Alguien me preguntaba ayer. Me decía. Oye. ¿No viste un poco lento a Canelo Álvarez? Sí. Sí. Lo vi un poco lento. Pero porque. Solo buscó el golpe de poder. El Canelo no ya vio el sábado. La estrategia fue otra totalmente diferente. Caminarle al frente. Y ya. Él sabía que. No se preocupó por el golpe. ¿Viste? Entre primer y segundo round. Le pregunta a él. Y le dijo. ¿Cómo lo sentiste? Le hizo. Así le hizo. Tranquilo que estamos sobrados. El boxeo es épocas. En este momento. En 168. El Canelo es muy bueno. Y el resto. Es regular. No hay quien le pueda ganar. 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 Y va a enfrentar ahora a Canelo Álvarez. Está noqueado. El único reto es. En 160. Suba a Charlo. Pero lo van a agarrar en la primera pelea que suba. Cuando vaya a probar el cuerpo. Lo va a probar contra el Canelo Álvarez. Va a perder. Goloki. No. Goloki ya fue. Goloki es una de las grandes víctimas del mundo del boxeo. A Goloki lo dejaron a ser viejo hermano. Y lo llevaron ya cuando el hombre estaba viejo. Y empató la primera. En un combate que yo lo vi ganar. Pero bueno. Es. Se puede discutir. Digo. Deportivamente. Un combate cerrado. Pero. Este Canelo. No tengo dudas que noquea Goloki. Pero seguro. El único reto que yo digo. En donde diría. Va demasiado apretado el Canelo. Y él no va a tomar hoy en día ese reto. Es. Mira. Es Beterbiev. Mira. Beterbiev en 175 libras. Que tiene la pegada más fuerte de todo el boxeo. Pero es dar demasiada ventaja al Canelo. Porque tengo que subir. Cuando yo soy una máquina de hacer dinero en 168. Es como que la gente lo quiere ver sufrir. Que lo quiere ver complicado el Canelo. Y era la esperanza de esta pelea. Zurdo. Que se sacaba los golpes. Era la. No te voy a decir la combinación de Mayweather y Lara. Pero. Las dos peleas que más se le eran complicados a Canelo. Era lo que podía hacer Sanders. Ahora. Un zurdo que se le dio por afuera. Que lo hizo varias veces con el doble sharp. Bueno. No. A Ediland y Lara. Quizás le dio después de Mayweather que le ganó. Y Golovkin en ese empate. Es otra de las grandes. De las peleas que han tenido. Super apreciadas. En el 2015 fue. Y evolucionó muchísimo Canelo. Está bien. Está bien. Pero ahí llegaron los dos en igualdad de condiciones. Igualito. Ya sé. Pero te digo. Que Canelo evolucionó mucho después de esa pelea. Es como cuando dicen. No. Que Canelo estaba. Aprendió esos errores. Canelo estaba muy joven cuando perdió con Mayweather. Si. Pero Mayweather tenía 36 años. No estaba en su prime. Tampoco. Ajá. Lo que tiene Canelo es que. Evoluciona pelea tras pelea. No importa. Ganando. Canelo fans. Canelo team. Y ya está. Ya wey. Cállate. Se cierran. Tringulas. Hay unos cuatro Canelo fans. Mucho. Pero no. Ella es una máquina de vender. 73 mil 126 o 123 personas. Es el mejor libre. Para un récord en una pelea bajo techo. ¿Quién no va a querer ver a Mejor Libra Política? No, no, no. Y no es eso. Es un pack completo. Tiene carisma. El hombre es Pacherón y las mujeres lo siguen. ¿Miró? No, pero es así o no. ¿Cómo es eso? Yo no miro hombres. El Tonga también. No tengo nada en contra. Su novia no debe estar escuchando. Pero el Tonga recibe cuando pelea. 500 mensajes. 1000 mensajes de mujeres que le están metiendo. ¿Dónde? Por favor. Diga la verdad. Diga la verdad. Diga la verdad. Tengo novio. Y además en por el octubre. Yo siempre digo que hay una cifra de... 100 mil. Pero no. Pero gran parte de esos son ustedes. Oye, oye. Tiene que venir hoy. Oye. 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 Pues nada. Ustedes son parte de mi éxito agradecido mil veces. Y que estos lugares son para mí. Mi vida también. También la nuestra. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Y a Andrecito también. Oye. 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 Oye.